Tengo poco mi pirén, pero todo es para ti Mi pinito y mi piuquen, la carguera y el chavis Tengo ruca que hice yo, solo me falta tu amor Cuando seas mi malén, entrará la roca en tu Solo el arroyo sabrá El secreto de los dos Si en primavera en ti Crece el luna de amor que dulcemente madurará El sueño niño que me dará Tengo poco mi pirén, pero espero tener más Cuando esa mapu me den con mallín y coironal Abra charqui pa' los dos Lecho y quemarra y lohan Tendrá leche para que Veneche 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 nos dará Solo el arroyo sabrá El secreto de los dos Si en primavera en ti Crece el luna de amor que dulcemente madurará El sueño niño que me dará Que me dará Que me dará Tengo poco mi pirén, pero todo es para vos Mi piñito Mi piñito y mi piuquen La carguera y el chavis Tengo ruca que hice yo Solo me falta tu amor Cuando seas mi malén Entrará en la ruca el sol Solo el arroyo sabrá El secreto de los dos Si en primavera en ti Crecen lunas de amor que dulcemente madurarán El sueño niño que me darás Tengo poco mi pirén, pero espero tener más Cuando estaré en la ruca de mi niña Cuando están en la ruca el sol Cuando están en la ruca con marín y coiron Habrá chargipa los dos De yo y que para Iluang Tendré leche para aquel que en Guemeche nos dará, solo el arroyo sabrá el secreto de los dos. Si en primavera en ti crecen lunas de amor que dulcemente madurarán el sueño niño que me darás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.